que el otro dia le habia dicho a tu a hola amigos esto es el 17A de Mynexbox y estoy bebiendo vinito a mi colega Manu mamujete de este y pobertito el avito borracio esto es el viñito mas bueno para el pueblo ay que yo no veo la tío donde esta mi porrito para fumarmelo donde esta mi porrito ay 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 la cajima te estoy endulado tío esto es mi primera borracha tío que esta es mi primera borracha ay que me duele la cabeza que tengo resaca ay 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 que me voy a la cajima vamos a fumar ay que venga la que me debia tocar culito ay 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 para fumar fumar un poquito que yo quiero fumar oye este no fumar este esta mas borracho ay 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 vamos fumar vamos fumar vamos a encender la cajima esto huele muy bien eh Anu Anu madre mía como esta esto como esta este tabaco que? te vine para abajo para pegarte una duchita vamos a dar una duchita ahhh que se me pase la borracha que se me pase la розaquita que se me pase la risaquita neyo me parecić tío yo me he tocado con toda la pared ahora está la ducha aquí 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 que esto no se abre tío que le meto un cabezazo claro que me estoy doyendo picha que me quiere ver la cosa si churrita vamos vamos tío cuánto te queda que me estoy meando tío manu ven a hacerme una foto en el espejo vamos a hacerme una foto venga vamos a hacer una foto en el espejo una foto vale voy a sacar móvil yo la hago yo la hago yo la hago en el espejo ay que no se puede hacer fotos tío eh mira que guapo que es mira mira manu mira como estoy en el espejo mira pareja de zombies colega quieto fotos fotitos fotitos todos los hippies aquí fotitos ay vamos a hacerme una foto y en el espejo todo raro ay 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 me voy a duchar a ver si me he pasado la resaca ay 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 ahora y yo que veo doble cuando vaya a bajar voy a comer por ahí que el cumpleaños de mi madre bueno adiós robertito ya mea yo no puedo jugar tu casa mientras es robertito vale tenemos la casa de robertito y sin robertito esto que es una manza negra esto hay que quitarlo de aquí y la mía bebe minito de esto es dulce que está buenísimo bueno hasta aquí el vídeo de la borrachera